La manera más fácil de determinar si una tendencia es alcista o bajista es simplemente cuando encontramos sucesivos máximos menores y sucesivos mínimos menores Estas puntas de aquí son máximos pero son menores el nivel es menor que este y este es menor que este y sucesivos mínimos menores nosotros siempre debemos tener en cuenta que los precios van en zig zag es decir, no se mueven lineal sino que se mueven a través del zig zag pendulan hacia abajo y hacia arriba pero según se da la tendencia el retroceso, si la tendencia es bajista el retroceso es hasta un nivel inferior al anterior y el nuevo retroceso es hasta un nivel inferior al anterior cuando yo veo un gráfico así, o sea, yo veo un ejito nada más, yo veo un bajista ¿Cuál es el error? cuando yo digo, no es que el precio justo de esto es aquí yo digo, pero ¿quién lo dice? yo lo único que tengo que saber es que eso es bajista y no puedo comprar por más que el precio haya bajado no puedo comprar no puedo comprar no puedo comprar porque la tendencia es claramente bajista y nosotros ya vemos que la por ley de inercia es como cuando uno ve esas abranchas una ola de miedo lo que va ganando es velocidad porque va ganando masa es decir, la ola de miedo comienza pequeña y se haciendo grande a medida que gana masa, gana peso y a medida que gana peso, gana velocidad y allí es cuando uno observa estos movimientos bajistas, verticales y rápidos es que va a dar aquí este movimiento bajista, verticales y rápidos porque entró el volumen al final y ocurrió este descenso que allí es donde uno se dice los saltos cuánticos sí existen pero aquí que pasas de 100 a 50 de 1 entonces los precios bajan muchísimo claro, si lo dices no, este precio es justo pero la tendencia es claramente bajista es decir, tú estás haciendo una compra que uno llama una compra, una operación contra guerrilla es decir, tú estás en contra del mercado en contra de la tendencia porque tu supuesto es que ha bajado mucho pero es algo subjetivo tuyo tú no tienes manera de demostrar tú estás simplemente operando de manera irresponsable en contra de la tendencia entonces claro, si aquí utilizas una operación con apalancamiento y ocurre un desenlace fatal un movimiento culminante un movimiento bajista, vertical y rápido pues allí ya quedaste con una pérdida del 20, el 30, el 40% o del 100% entonces, sí, vamos a ver